¿Qué tal? Todos Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que quieres y despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. Sé que por formas prácticas para comunicarnos con otras personas y también porque a nuestra mente no le gusta pensar cuando se trata de hacernos nosotros responsables y no echar culpas a otras personas o situaciones nos hemos acostumbrado a generalizar situaciones, experiencias y también a personas, nos hemos acostumbrado a etiquetarlas como buenas o malas como positivas o negativas, como alguien que nos ayudó o alguien que nos lastimó ¿Cuántas veces no hemos dicho que hoy fue un buen día o hoy fue un mal día? Cuando la realidad es que seguramente en ese día tuviste buenos momentos y malos momentos y entre bueno y malo hay muchos contrastes y muchos tonos, no únicamente esos dos mientras más generalizamos y mientras más nos aferramos a ver a alguien o algo como una sola forma de ser, de una sola manera, mientras más los vemos como alguien que nos lastimaron y no vemos todo el escenario y no vemos todo lo que hemos experimentado porque la realidad es esta, la vida no es empaquetada yo sé que muchas veces es útil ver las cosas de forma empaquetada principalmente porque es mucho más sencillo comunicarlo con otras personas o percibirlo nuestra mente por ejemplo en este momento está percibiendo únicamente un escenario completo no estás viendo seguramente al menos ahorita que ya lo estoy mencionando puede ser que lo veas no estás viendo el botoncito rojo específicamente o no estás viendo, bueno ese es el que yo estoy viendo ¿verdad? no estás viendo cada plantita y cada árbol, cada rama y cada arruga de mi saco y cada cabello y cada expresión estás viendo el video y estás viendo el mensaje en general, no estás escuchando cada palabra estás escuchando todo el mensaje y eso es lo que la mente hace para facilitarse las cosas filtra información y la acomoda de una manera que pueda ser entendible sin embargo muchas veces también puede ser muy... puede ser algo que no nos sea muy útil porque empezamos a ver las cosas solamente de una manera y eso es psicología y esto es comportamiento humano empezamos a ver las cosas y a las personas si nos lastimaron las vemos como si siempre nos hubieran lastimado y como si todo lo que hicieron lo hicieron con la intención de herirnos o nunca les importamos o nunca realmente nos amaron etc cuando esa es una ilusión hay que salirnos de la ilusión más seguido y entrar a la realidad la realidad es que en la vida hay momentos buenos y malos hay momentos tristes, hay momentos felices, hay momentos emocionantes, apasionantes, aburridos, divertidos etcétera, etcétera, etcétera y cuando practicamos y mientras más practicamos el ser más conscientes y más abiertos y el ver a las cosas y a las personas y a las experiencias no como únicamente buenas o malas o no únicamente como si nos hubieran ayudado o lastimado o no únicamente como si fueran positivas o negativas sino las vemos como realmente son las vemos con todo lo que las vuelve plenas y completas porque eso es la vida la vida son una serie de momentos no es solamente un momento la vida es una serie de momentos la vida no es un paquete claro que esos momentos forman un paquete pero mientras más consciente eres de cada momento de los momentos buenos y de los momentos difíciles de los momentos divertidos y de los momentos aburridos de los momentos que te gustaron y de los que no te gustaron de los momentos cómodos y de los incómodos mientras más consciente eres más en poder estás de ti mismo y menos te dejas autoengañar por ti y más en control estás de ti y de tu vida hay una tonalidad inmensa de colores no es únicamente blanco o negro no importa que tan difícil parezca la situación no importa que tanto daño parezca que alguien te haya hecho la realidad es que para todo hay dos lados no únicamente dos hay muchos más practica el ser más consciente y el ver las cosas no solamente desde un punto de vista sino desde varios puntos de vista practica el no englobar y no etiquetar y no generalizar sino el acercarte más y ver momento a momento no ver únicamente el bosque entero sino ver el árbol haz un día increíble comparte el video con alguien que sabes te puede ayudar o le puede ayudar más bien rockea y hablamos pronto y 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